El registro para que los transportistas se afilien a la plataforma B-Ticket que permitiría cobrar la tarifa del pasaje de manera digital se abrió formalmente en marzo de 2022. Crónica 1 consultó a varios choferes para conocer su opinión sobre este nuevo método de pago que propuso el Gobierno Nacional. Algunos confirmaron que fueron consultados por las autoridades en materia de transporte sobre la implementación de este sistema. La mayoría coincidió que el plan es positivo y aporta múltiples ventajas ya que eliminaría la necesidad de usar efectivo para cancelar la tarifa. Sí, efectivamente, nosotros fuimos convocados por CONTUR en el estado de La Guaira, a donde a través de nuestros dirigentes gremiales del bloque se informó de la nueva modalidad de trabajo que iba a implementar el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Transporte y su renta de crédito, como en este caso CONTUR, donde a través de el B-Ticket y una aplicación que los usuarios progresivamente tienen que ir descargando su teléfono inteligente, va a ser la cancelación del pasaje. En la parada que cubre la ruta Caracas-La Guaira, los transportistas contaron que el proceso de registro para tener acceso a la aplicación de ticket en sus celulares fue rápido. Sin embargo, otros conductores de una línea de autobuses ubicada en Chacayto no estaban familiarizados con el sistema, porque todavía no habían sido convocados para afiliarse. El proceso fue bastante rápido, fue por parte de nosotros los conductores, en CONTUR en el estado de La Guaira, nosotros fuimos con las unidades, esta gente de CONTUR, muy amable, presta siempre al apoyo con nosotros los transportistas, nos hicieron la inscripción de las unidades por el sistema de la plataforma Patria y posteriormente nos popularon las unidades y colocaron dicho identificativo allí visible para los usuarios. La sociedad informada, pero todavía no nos han, no ha venido para acá, o sea, están en eso, están en ese proceso, pero todavía no lo estamos manejando ahorita. Están en eso, es que están en eso, lo que pasa es que no han llegado, no han llegado aquí, o sea, no no, no tuvimos ahorita, o sea, no lo han, no han dado, creo que eso es un, con un, con un punto de 20, pero nosotros teníamos uno, pero no es igual a funcionar. Aunque el sistema de pago virtual con el código QR y la aplicación Beticket es una alternativa práctica, representantes del sector transporte consideran que hay algunos aspectos que mejorar a fin de que el mecanismo tenga la aceptación de los pasajeros. Es un plan piloto que se está prácticamente en su comienzo y se va a ir, a medida que el tiempo pase, se va a ir volviendo a costumbre, ¿sí? Hay que acotar que para que el servicio tenga un óptimo funcionamiento tenemos que trabajar mucho lo que es el tema de las telecomunicaciones, el tema de la señal, ¿sí? Para que el usuario, tanto el usuario como el transportista, usen siempre de buena cobertura a la hora de hacer la transición, en este caso el usuario cancelarle al transportista. Si quieres conocer más sobre este tema, te invitamos a visitar Crónica 1.